Buenas gente, esta semana no saben lo feliz que estoy con la entrevista que le hice a la Miss Perú Miss Perú Bienvenidos a Gislus Ok, ok, volvamos a la realidad Si, es verdad, me lo pasé genial con la Miss Perú Y me reí hasta más, no puede Sinceramente también tenía unos nervios En fin, que durante unos minutos me sentí el hombre más feliz del mundo Como este perrito, dentro vídeo Uy, qué lindo ¿Pero sabes lo que no es lindo? Nuestros amigos, y sobre todo sus bromas Esas bromas no son lindas En serio, ellos te pueden querer mucho Conseja, aunque tú no les hagas caso Tratan de ayudarte, aunque tú sigas sin hacerles caso Y te quieren, aunque tú a veces no quieres que te quieran Pero aún así, sus bromas son terribles Si no, compruébalo Dentro vídeo Y llegó el momento rando Así es, porque si estás pensando en ponerte en forma Sigue el consejo de este canino Quien con un estilo sin igual Logra hacer ejercicios en una cinta corredora Como todo un profesional En realidad es una chorrada de vídeo, pero te vas a reír En serio, dentro vídeo Y por última Ahora que estamos hablando de los amigos Vamos a hablar de esa amiga O amigo Que está totalmente loco Y en el que ahora piensas Cuando lo conocí parecía normal Así que si tú eres el amigo loco del grupo Estoy seguro que te sentirás identificado Pero sinceramente, el vídeo que van a ver No sé quién está más loca La que está siendo grabada O la que graba eso En fin, cosas de amigos Supongo Vamos a verlo dentro vídeo Y hasta aquí el vídeo de la semana Si te gustó y quieres seguir viendo más de mis locuras Te puedes suscribir a mi canal de YouTube Como El Jesus Donde subo vídeos todos los fines de semana O también darle like a mi página personal de Facebook Como El Jesus También te recuerdo que nos puedes seguir en nuestro fanpage Como medio pasaje Y suscribirte a nuestro canal de YouTube Y por último chicos No olviden Por darse mal Y ser feliz Nos vemos la próxima semana Chao